Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Annie Corley Barrett no estuvo de acuerdo con la mayoría sobre Trump, pero en cambio amonestó con los liberales. La jueza Annie Corley Barrett incluyó dos mensajes muy diferentes en su opinión de una página el lunes cuando la Corte Suprema declaró que los estados no podían eliminar al expresidente Donald Trump de la boleta electoral. Respondió a sus colegas de derecha con irrumpir en terrenos significativos y en su opinión innecesarios en la amplitud del razonamiento jurídico. Pero luego amonestó a los tres jueces liberales de la Corte, quienes también se separaron de la lógica judicial de la mayoría, en términos insurreccionalmente mordaces. A mi juicio, este no es el momento de aplicar el desacuerdo con estridencia, escribió Barrett. La Corte ha resuelto una cuestión políticamente cargada en la volátil temporada de una elección presidencial. Especialmente en este circuito, los escritos sobre la Corte deberían bajar la temperatura nacional, no subirla. La mujer de 52 años designada por Trump enfatizó que los jueces estaban más sincronizados que no, sugiriendo que los escritos de los liberales subvirtieron ese hecho. Los nueve jueces están de acuerdo con el resultado de este caso, escribió Barrett. Ese es el mensaje que los estadounidenses deberían llevarse a casa. Sin embargo, la declaración de Barrett, a lo que no se unió ningún otro juez, tuvo un efecto de resaltar las tensiones entre las facciones ideológicas y el poder de la mayoría conservadora, en lugar de neutralizar. Los jueces liberales, a menudo en desacuerdo, adoptaron regularmente un tono caústico. Fue paradójico para la propia Barrett, al reprenderlos el lunes y eligiera palabras más mordaces de lo habitual. Las tensiones ideológicas dentro de la corte probablemente crecerán a medida que los jueces escuchan otro capítulo del litigio relacionado con las elecciones de Trump en abril y comiencen a emitir decisiones esta primavera sobre varios desafíos a la política de la administración de Biden. Desde el caso Bush al Gore en el 2000, cuando los magistrados, por una votación de 5 a 4, cortaron recuentos decisivos en Florida y dieron al entonces gobernador de Texas, George W. Bush, la Casa Blanca, sobre el entonces vicepresidente al Gore. No se ha vuelto tan. La Corte Suprema ha sido posicionada para desempeñar un papel enorme en una elección presidencial. La elección de Barrett por parte de Trump como un tercer nombramiento en el tribunal superior se remonta a poco antes de las elecciones de noviembre de 2020 y la muerte repentiva de la juez Ruth Bader Ginsburg en septiembre. Confirmado por el Senado antes del día de las elecciones, Barrett se convirtió inmediatamente en el nuevo juez de mayor trascendencia. Su mera presencia creó una super mayoría conservadora de seis jueces en el barco de nueve miembros y su voto comenzó a definir la nueva dirección de la Corte, especialmente cuando los jueces en el 2022 revocaron la histórica decisión Roe vs Wade y borraron los derechos constitucionales al aborto en todo el país. Pero en los recovecos de la jurisprudencia de Barrett a veces ella se ha apartado del ala conservadora y se ha vuelto ligeramente impredecible. Los jueces liberales probablemente con la esperanza de que con el tiempo puedan avanzar poco a poco hacia la izquierda han presentado sus argumentos en su contra tal como lo hacen a veces con dos conservadores que se han situado a caballo entre el centro y el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh. El lunes Barrett se ha alineado con los jueces liberales hasta cierto punto sobre el razonamiento legal pero también demostró su diferencia. ¿Cómo los jueces abordaron y luego se dividieron? Cuando el Tribunal Supremo rechazó una decisión de la Corte Suprema de Colorado que habría permitido el Estado excluir a Trump de la boleta presidencial dijo que los estados carecen de poder para hacer cumplir la disposición clave en cuestión. La sección 3 de la decimocuarta enmienda dicta ninguna persona podrá ocupar ningún cargo bajo los Estados Unidos que habiendo prestado previamente un juramento para apoyar la constitución de los Estados Unidos haya participado en una insurrección o rebelión. Basándose en esa disposición en diciembre la Corte Suprema de Colorado descalificó a Trump de las elecciones primarias presidenciales estatales. El presidente Trump incitó y alentó el uso de la violencia y acciones ilegales para interrumpir la transferencia pacífica del poder dijo el tribunal de Colorado refiriéndose al ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio de los Estados Unidos y a la protesta de Trump por la votación del 2020 que favoreció a Biden. Biden para presidente. El efecto del caso de Colorado se pospuso cuando Trump apeló ante los jueces y su nombre nunca fue eliminado de la boleta. Durante los argumentos orales de los jueces el 8 de febrero quedó claro que una mayoría sino los nueve jueces estaban dispuestos a revocar la decisión de Colorado. Creían claramente que ningún estado actuando por sí solo deberían poder destituir a un candidato a un cargo nacional. El lunes el tribunal en una opinión no firmada declaró. Concluimos que los estados pueden descalificar a personas que ocupan o intentan ocupar cargos estatales pero los estados no tienen poder bajo la constitución para hacer cumplir la sección 3 con respecto a los cargos federales especialmente la presidencia. Incluso los tres liberales que se separaron del razonamiento de la mayoría coincidieron en que la constitución prohíbe a los estados individuales establecer su propia calificación para un candidato presidencial. Estamos de acuerdo en que permitir que Colorado lo haga creería un mosaico caótico, un estado por estado, en desacuerdo con los principios del federalismo de nuestra nación. Escribieron los jueces Sonia Sotomayor, Elena Caban y Ketanji Brown Jackson en una opinión concurrente conjunta. Eso es suficiente para resolver este caso, sin embargo la mayoría va más allá. Invocando las heridas de casos pasados, este trío liberal abrió una línea de Roberts en el 2022 en protesta por hasta qué punto la mayoría iba a revertir el derecho al aborto. Si no es necesario decidir más para resolver un caso, entonces es necesario no decidir más. Había escrito Roberts en un caso que anuló Roe vs Wade. Hoy la corte se aparta de este principio vital y decide que sólo este caso, sino también los desafíos que podían sugerir en el futuro, escribieron los liberales el lunes. Denunciaron a la mayoría que su opinión de que la sección 3 podría aplicarse sólo después de que el congreso aprobara una legislación específica, excluyendo, como escribió el trío, otros medios potenciales de aplicación federal. No podemos unirnos a una opinión que decide cuestiones trascendentales y difíciles innecesariamente, dijo los liberales. La mayoría casi no tiene apoyo para su requisito de que una descalificación de la sección 3 sólo puede ocurrir de conformidad con la legislación promulgada para ese propósito. Señalaron que la opinión mayoritaria impedía la aplicación judicial de la sección 3, por ejemplo, mediante un proceso por insurrección. Junto a Robert la sección 3, formaron la mayoría los jueces Clarence Thoman, Samuel Alito, Neil Worsha y Kavanaugh. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!